Hola Martín, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia y muchísimas gracias. Bueno, lo que habrás gritado, amigo, ¿no? No, olvídate, estamos todos iguales, los profes, los chicos, la verdad que es un equipo excelente, no solamente dentro de la pista, sino afuera, y nada, estamos todos empujando, acompañando, haciendo fuerza el que está compitiendo, está lanzando, corriendo, saltando con la fuerza de todo el equipo. Vos sabés que ayer justamente en el audio que se escuchaba en toda la provincia, a través de Radio Provincia, donde estamos temprano, y también en la 94.1, bueno, mostrábamos este segundo lugar por rama, tanto masculina como femenina, y también la proyección que hacías de otro buen día de este jueves, y que también se era muy cauto, porque iba a ser difícil mantener estas posiciones generales. Bueno, contanos un poco cómo nos ha ido hoy, porque nos contabas bien temprano acerca de una nueva medalla de plata. ¿Qué pasó después? Sí, la verdad que hoy fue un día extraordinario de vuelta, Martín. Arrancamos la jornada con el primer puesto de Renata Godoy en Salto en Largo, y el segundo puesto de Luli, Lucena Ferreira, también en el Salto en Largo, lo que nos dio muchísimos puntajes. Ahí nomás, seguidito, vino el segundo puesto de Joaquín Molina en los 300. Previo a eso estuvo la final de los 110 metros con vallas, donde Fausto Peralta también obtuvo la medalla de plata y el segundo puesto, y recién acabamos de terminar la jornada con la medalla de oro en la 4% de las nenas, y el tercer puesto en los varones. Así que la verdad que fue una jornada extraordinaria, como le decían los chicos recién, que uno entrena mucho tiempo, muchos años para llegar a esta instancia, y ya estaban pensando en el mañana, el día o no. Frenen, disfruten el día de hoy, más tarde pensaremos en mañana y en pasado y demás. Imagino que más allá de que tendrás que ver el puntaje del resto, es una continuidad y hemos quedado bastante bien posicionados en la general de cada una de las ramas, ¿no? Sí, la verdad que no he tenido tiempo todavía de... Es más, estamos ahora arriba del colectivo yendo al comedor, no he tenido tiempo de sentarme en la compu y ver, pero yo calculo que hemos mantenido la posición que teníamos el día de ayer, así que nada, tranquilos, Cauto, todavía falta... Va la mitad del torneo recién, falta mucho, y nada, esperemos poder seguir manteniendo la posición que tenemos hasta el día de hoy. Más allá de que sos un tipo muy inquieto, que se actualiza, que trata de que los chicos que tienen estas tres o cuatro presentaciones nacionales e internacionales importantes tengan algo previo, han pasado por Chile, han pasado por Comodoro, siempre el termómetro es este, los Juegos Epá, de los Juegos Binacionales de la Araucanía, para ver dónde estamos parados a nivel Patagonia, y bueno, cada vez estamos metidos entre los grandes, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, hoy había profes que estaban sorprendidos, a mí ya no me sorprende nada, sobre todo la actitud que tienen estos chicos que llegan el sábado a las cuatro de la tarde y te mandan un mensaje para entrenar el domingo, la verdad que eso es muy satisfactorio, porque habla muy bien de ellos, primero como persona, y después como atleta, que es lo que tratamos de dar en la pista, ante todo que sean buenas personas, y afortunadamente tenemos un acompañamiento de parte de ellos y de un grupo de papás que son excelentes, y en este trayecto también la Secretaría de Deportes Provincial y la Municipalidad nos ha acompañado muchísimo y ha ayudado a que tengamos experiencias previas al llegar a los Epá, y eso ayuda muchísimo para sumar experiencias, sacarse los nervios, terminar de conformar el equipo y demás. Lucas, y a mí me gusta, ¿no? Debe ser porque hemos consumido tantos cafés batidos, tantos mates, tantas horas de micro, que con ustedes, ¿no? Con ustedes en general, digo, con los deportistas y los formadores en general y con el atletismo en particular, y contarles que este presente no es un milagro, no es producto del trabajo, del convencimiento, de las ganas de los chicos, de las ganas de pasar frío, y aparte que viene con una historia inclusive de inicio, por lo menos de esta etapa, de estos años, estos largos, casi década, de inclusive formadores que ya no están entre nosotros, que abandonaron la provincia pero que dejaron un legado, ¿no? Sí, la verdad que sí, me acuerdo de ese primer torneo que uno de las profes tuvo que completar el desfile porque no teníamos los chicos, pero la verdad que sí, al principio una de las cosas que más costó es justo la palabra que usaste, que era convencer a los chicos que eran buenos, que tenían las posibilidades, que entrenando con dedicación y responsabilidad podían estar a la altura de cualquiera de las otras provincias, y ya estos chicos hoy tienen la suerte de que generaciones anteriores les fueron transmitiendo eso, tenemos varios nenes que hoy ya no están dentro del EPADE porque han pasado de edad, pero que han tenido la suerte de hacer buenos resultados y le han transmitido eso, que entrenando y con responsabilidad, dedicación, pueden estar a la altura de las provincias del norte que siempre son las que vienen liderando estos torneos. Hoy, gracias a esos nenes que no los tenemos en esta selección, nos hizo mucho más fácil ese trabajo. Y los monstruos que tenemos acá arriba del colectivo, que son unas bestias, no paran. Martín, déjame decirte que ayer, cuando tiramos la propuesta de ir a dar una vuelta o pasar por la pista a entrenar, a ultimar detalles, todos pidieron ir a la pista, a ultimar detalles, estar ahí, eso habla muy bien de ellos también, con la responsabilidad que se toman, van a ir a estos juegos que no vienen de viajes de estudio, sino que vienen a representar a la provincia en la pista. Sí, y aparte uno no toma real dimensión, digo uno desde lo humano, desde lo periodístico, que ellos mismos, bueno, ellos tampoco lo toman, esto seguramente será un tema que vos con mucha sutileza lo hablás con ellos, pero son tan jovencitos y empiezan a ser referentes de la disciplina para los que vienen por detrás, porque ellos seguramente tendrán a los pibes que pasaron por Araucanía e inclusive que ya se fueron a estudiar como referentes, pero a mí me tocaba ver fines del año pasado, principios de estos encuentros de mini atletismo, estos pibes se van a empezar a transformar en el espejo de esos pequeños que arrancan, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo tienen de ejemplo, de referente, eso ayuda muchísimo, ya llegan preparados de otra forma, tenemos el ejemplo de Renata, Renata Aguador viene del mini atletismo, donde empezó con la profe Iboni, la profe Juli, y eso economiza tres años más de trabajo cuando ya llega a conformar el equipo y da ejemplos para los más chiquitos, ya también estos mismos pibes y los pibes que son de Araucanía, que son más grandes cuando estamos en la pista, son formadores de los más chicos, porque no es totalmente habitual, ahora, ultimando detalles en Tierra del Fuego para ganar estos juegos, ver a los chicos, categoría Araucanía, colaborando con el de Jabalina de Pade, para decirles, corrigiéndolos, saben que son muchos en la pista, los profes, por ahí no alcanzamos a estar con todos y ellos mismos se convierten en, se ponen la camiseta de la provincia, se ponen la camiseta para que vengan a los chicos a los de Pade y colaboran con nosotros enseñándole a sus compañeros más chicos. Más allá de que decías, te vas a sentar enfrente de la computadora y revisar cómo ha sido la jornada en general, ¿no?, de todas las provincias de la Patagonia Argentina, me arrancaba haciendo la introducción con cinco medallas, ¿cuántos tenemos ahora? Y ayer ganamos cinco y hoy tenemos seis más. Ajá, o sea que ya tenemos once. ¿Y alguien que se anime a charlar un ratito conmigo, ¿tenés cerca ahí o no? Sí, acá tengo todo en el colectivo, tuve que pedir silencio porque vienen todos eufóricos. Acá tengo a Yanti Correa, que acaba de ganar la medalla de oro en la posta, a Fausto Peralta, que salió segundo en las vallas, y a Joaquín Molina, que salió segundo en los 300 y ambos dos, terceros en la posta, 4%. Cuando quiera, te paso el audio con Yanti. Dale, pasame con Yanti y buscame a alguna nena, se esconden todas. ¿Qué pasa, viejo? No, no, Yanti, Yanti, Yanti. Ah, sí, sí, claro. Bueno, dale, dale, dame con Yanti, dale. Dale, un abrazo grande, Martín. Bueno, felicitaciones, aquí estamos en Ushuaia, en la bestia deportiva. Imagino que contenta. Sí, muy contenta. Bueno, 11 medallas en dos días de presentación, no es poca cosa, ¿no? No, está muy bien. Nunca nos había ido tan bien. Y bueno, contame un poco cómo está viviendo vos en especial, lo de hoy, y todo el grupo en particular. La estoy pasando muy bien, porque hoy pude ganar una medalla, y nos fue bastante bien a todos, y ayer me fue un poco mal en las vallas, pero lo remonté con lo de hoy. Yanti, y bueno, imagino que el grupo, cansado, pero satisfecho, me decía el profe, que donde tienen un ratito libre se van a entrenar otra vez. Sí, 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 porque tenemos que ajustar los últimos detalles para las pruebas que hay para el otro día. Bueno, por supuesto agradecerte por estos segunditos, y bueno, si querés mandar saludos aquí a Ushuaia, te están escuchando. Sí, a mi mamá no me quiero escuchar a mi mamá. Siempre me llamo a todos los entrenamientos, y no es cierto. Bueno, ahí estaba, Yanti y Correa. ¿Le vas a pasar el teléfono a alguno de los chicos, te parece? Sí, ahí te paso con Fausto. Dale. Fausto, ¿cómo te va? Hola. Bueno, felicitaciones Fausto, aquí te escuchamos en la Bestia Deportiva, en la 94 en Ushuaia. Bueno, contame viejo, la verdad que están siendo sensación. Gracias, y bueno, parece que sí. Estuvo muy bien estos dos días, y bueno. Todo ese sacrificio que hacen matándose de frío en la pista municipal, empieza a dar sus frutos, ¿no? Sí, la verdad que con toda la nieve que hay allá, la lluvia, las tormentas, todo lo que hay, nos ayuda mucho al rendimiento y para mejorar cuando venimos a estas competencias en las cuales el clima está mucho más lindo, o la pista nos ayuda también. Contame un poco particularmente en la prueba de hoy, ¿cómo fue? Bien, estaba muy nervioso. Había mucha lluvia también, que de todas formas no se nos complicó tanto, porque clavaba bien los clavos de todas formas. Pero bueno, salí en las vallas, 110 con vallas, y bien. ¿En lo que le queda a la competencia, al torneo, un par de días más, te queda alguna participación? Contame. Me queda una posta combinada, la cual es que yo voy a correr los 100 metros, los primeros 100 metros. Bueno, felicitaciones y bueno, si querés mandar saludos, te escuchan acá en Ushuaia. Le mando un saludo a mi papá, mi mamá y mi hermana. Bueno, ¿quién tenés? ¿Tenés a alguien cerca ahí? Sí, acá tengo a Joaquín Molina. Dale, pásamelo, así lo saludamos también. Hola, ¿cómo estás? Hola, Joaquín. Bueno, felicitaciones. Otro día bárbaro para el atletismo de la Tierra al Fuego. Sí, obviamente. Orgullosos nosotros, nuestros compañeros y los profesores por todos los podios que pudimos clavar hoy, sumándolos a ayer, que para dos días ya son un montón, así que estamos todos contentos. Once medallas en dos días, no es poca cosa, ¿no? Sí, no, no es poca cosa y todavía falta mucho del torneo. Bueno, ¿en lo particular, en qué te tocó hoy? Yo, la primera prueba que tuve hoy fue en los 300 metros y después me tocó la aposta, 4%. Y bien. En los 300 metros, como que es segundo. Y en la aposta quedamos terceros. Ajá. Bueno, por supuesto, el agradecimiento. Si querés mandar saludos aquí, te están escuchando en Ushuaia y me volvés a dar con el profe, ¿qué te parece? Dale, dale. Le mando un saludo a toda mi familia y a la profe Juli y la profe Ibon, que están allá en Tierra al Fuego, que fueron siempre las que estuvieron con nosotros. Entrenándonos todos los días, así que más que nada para ellos. Bueno, ahí estaban los chicos. Lucas, ¿estás ahí otra vez? Sí, te escucho, Martín. ¿Cómo parar esta revolución, no? ¿Cómo parar esto de que, gracias a ustedes y a los que te precedieron, muchos de nuestros jóvenes deportistas conocieron el atletismo y lo van a abrazar para siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos un presente increíble, cargado de horas y horas y horas de laburo. Y la verdad que cuando uno labura, o laburamos entre amigos, como es Alan, Richard, el profe Río Grande, Martín, Ivón, la Juli, no quiero olvidarme de ninguno en el tiempo, se hace todo más fácil porque en realidad es un trabajo pero uno lo disfruta como si fuese una actividad de recreación estando con atletas que ya son hijos, amigos y compañeros de trabajo, que es como estar con amigos en la pista haciendo algo que nos gusta. Sí, a mí verdaderamente no deja de sorprenderme, ¿no? Yo si bien estamos entrando por ahí lo que tiene que ver con Epade y Araucanía y que quizás uno cuando va a los nacionales de Levita, ahí sí hay algunas provincias que te pueden sacar un poco de diferencia por una cuestión de volumen, de roce y de cantidad de atletas. Yo tampoco me olvido, digo, grafico con dos anécdotas, la contabas vos, creo que fue Punta Arenas en la que los profes tuvieron que desfilar porque no llegábamos al cupo mínimo y después a mí me ha pasado estar en la pista de tartán del Estadio Mundialista y escuchar en los micrófonos años atrás, bueno, cuando termine el atleta de la Tierra del Fuego largamos tal prueba, ¿no? Eso ya no pasa. No, la verdad que no, que no pasa y no solamente que no pasa, sino que algunos profes que por ahí no son docentes tenían alguna forma de pensar o que hoy están guardando esas palabras y afortunadamente están reconociendo que en su momento cometieron un error y nos están felicitando y saludando y ayudando, que siempre era bueno, vamos a esperar que llegue la Tierra del Fuego, era el típico chiste y hoy por hoy es al revés, nosotros mantenemos igual el mismo perfil, la misma humildad, seguimos con la misma forma de trabajar que primero somos docentes y después entrenadores y estos profes hoy están reconociendo o viendo el trabajo y el esfuerzo de los chicos. Sí, y me da la sensación a mí ya a modo de cierre, ¿no? Un poco lo que vos decías, ¿no? Y yo también, esa frase tuya me da vuelta por la cabeza, no te digo permanentemente, pero sí es algo que de vez en cuando viene. Nosotros primero en la pista formamos buenas personas y después si son mejores atletas, bienvenido sea y esto me parece que en los tiempos que corren en nuestra sociedad, no solo en la sociedad afuera, sino en la sociedad argentina, es todo un mensaje, ¿no? Sí, la verdad que sí. En ese sentido todos los profes pensamos igual. Martín, quien es quien me acompaña, la verdad que en eso es un ejemplo, él tiene incluso un premio por Fair Play y te cuento una anécdota de ayer que una nena nuestra había quedado tercera en el lanzamiento de la bala y fue un error del juez que se equivocó de renglón y nosotros fuimos y dijimos, no, la nena que quedó tercera es la nena de Chubut, me parece que era, la nena nuestra quedó cuarta y eso fue reconocido por todo el cuerpo técnico del resto de los profes y eso creo que también es un mensaje claro para todos los atletas de la fórmula que tienen que competir. Lucas, las últimas para que nos des adelanto, ¿no? Mañana es el último día que vamos a tener contacto, por lo menos radial, con nuestra audiencia. ¿Qué le queda al atletismo en los epades? La verdad, como te dije, recién estamos todos festejando el día de hoy, vamos ahí festejando recién, ahora cuando llegue al hotel me voy a sentar, no me acuerdo bien, pero me parece que mañana queda la jabalina y el disco en las nenas, los 200 metros en ambos sexos, terminar con el penton y el hexatlón y seguramente alguna prueba más que no recuerdo ahora. Y la última jornada que es el sábado, queda la puesta combinada, el lanzamiento del martillo me parece de las nenas, el salto en largo de los varones y el salto en alto de las nenas, pero la verdad que no recuerdo bien. Estamos ahora, como le decía a los chicos, ocho, nueve años trabajando todos en la pista y vamos disfrutando el día de hoy que fue una jornada extraordinaria y ya más tarde pensaremos en mañana. Lucas, para recordarle a la gente, la delegación de atletismo de Tierra del Fuego que está en Neuquén, ¿cuántos deportistas tiene? Vinimos con 23 deportistas, 12 varones, lamentablemente en último momento se nos lesionó Agustín Bayarini que nos está acompañando permanentemente por mensajes de Tierra del Fuego, así que queremos mandarle un fuerte abrazo y decirle que lo sentimos acá con nosotros. Y las nenas, 11 atletas en total. La admiración y el acompañamiento siempre para vos y todo el staff de profes que trabajan en el atletismo y por lo menos desde lo personal y desde lo profesional, no hay una satisfacción mayor para mí que ver esas remeras naranjas y grises cuando el pibe agacha la cabecita y se le cuelga una medalla, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y nosotros, eso lo hablamos mucho con Martín, una satisfacción y una alegría enorme cuando se pone la medalla, pero nos da más satisfacción en lo personal a los dos como docentes cuando tienen la felicitación de los colectiveros por el orden, la limpieza y el respeto en el hotel, en el comedor y en cada recinto al que visitamos. La verdad que siempre nos llevamos palabras de felicitación por la conducta de los chicos y nosotros creemos que eso... La medalla es linda, es importante, pero esas conductas me parece que son las que lo van a acompañar el resto de la vida y nos parece más importante todavía. Te mando un abrazo grande a disfrutar, a descansar, a comer, a hidratarse bien y seguramente mañana te volvemos a molestar. Vale, Martín, muchísimas gracias a vos, a todos los que están escuchando, a toda la provincia, a los papás y muchísimas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!